A ese nivel hemos llegado, entonces, alguna vez Memo Noriega aquí lo hizo con un ejercicio desde Sonora Ciudadana, pero ahora hay un corrupcionario mexicano que está presentando por acá la revista R de Reforma, Ernesto Núñez, director de revista R de Trabajos Especiales, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás Luis Alberto? Buenos días. Mira, yo no sé si tú has oído hablar alguna vez de lo que es un moche, un chayote, una mordida, una despensa, un burócrata, un lord, un progre, un mirrey, una grilla, una operación tamala, un carrusel, Montana, las ligas, en fin, una serie de términos que acá unos empresarios son ocurrentes y de plano convocaron a un grupo de expertos a analizar en una mesa cuáles son esos términos que caracterizan nuestro modus vivendi político y que pues es una desgracia que así sea, pero así es. Y después de estar varios meses ahí conversándolo entre ellos y haciendo grupos de análisis y todo, llegaron a 300 palabras, 300 palabras que definen lo que somos en términos de vida política y que, te digo, lamentablemente es lo que somos y eso es, o sea, si uno lee ese libro que va a circular a partir de mañana en librería, lo que uno ve es una radiografía de nuestro sistema político y de la historia de nuestro sistema político. Es decir, ¿y es un libro como que se va a presentar a la venta? ¿Cómo va a ser? Es un libro que hicieron, lo que nosotros conseguimos fue que nos adelantaran el libro, digamos, poderlo presentar ayer domingo como una novedad editorial. El libro va a ser presentado mañana por Alejandro Legorreta. Alejandro Legorreta es un empresario que preside una fundación que se llama Opciona. Es una fundación que lleva varios meses trabajando en varias iniciativas ciudadanas contra la corrupción. Una de ellas, por ejemplo, es el Corruptómetro, que han estado sacando varias impuestas para medir qué percepción tenemos de la corrupción, los mexicanos. La otra que tienen es un premio de innovación contra la corrupción. Y bueno, ahora vienen con esta tercera, que es un libro, que es un compendio que pretende ser, ver con humor algo que debería de más bien darnos vergüenza. Entonces, ahí viene una serie de términos y además está ilustrado por varios caricaturistas, amigos nuestros, como Cataniel Camacho, como Rictus. De hecho, Rictus es quien nos hace la portada de ayer ver. Es una portada, francamente, que la voy a mandar para que la pongas en tu Twitter y la pueda ver en tu auditorio. Una portada que es realmente divertida, pero al mismo tiempo, como insisto, es un poco dramático. Oye, pues está muy interesante, en verdad, este corrupcionario mexicano que ustedes traen ahí. Pero lo que intenta es más que nada, no es sensibilizar, es solo mostrarlo. ¿Cuál sería el objetivo? Lo muestren y un poco lo que dicen ellos. De hecho, por ejemplo, el libro está dividido en tres capítulos. Dice la corrupción de ellos, es decir, palabras como, por ejemplo, hueso. Dice hueso, forma popular de referirse al puesto público, que a pesar de haber sido masticado ya por muchos perros, en sentido figurado desde luego, sigue teniendo carnita. Esa es la corrupción de ellos, ¿no? O sea, los políticos. Y luego está la corrupción de nosotros, es decir, aquella corrupción en la que también el ciudadano de repente entra, ¿no? Como, por ejemplo, el brinco, que es aquella maña que hace el ciudadano para pasar la verificación, aunque tu coche siempre siga contaminado, ¿no? Y finalmente hacen la corrupción de nosotros, que es la corrupción de clase política y de sociedad, que provoca el gran problema en el que estamos metidos. Te voy a poner un ejemplo que, bueno, es uno de los eventos también divertidos. Por ejemplo, un chayote, la principal fuente de alimentación de los periodistas más cercanos al poder. Rico en vitaminas para los autores, pero lleno de chatarra para los lectores. Y así, pues hay una serie de términos, en total 300. Mañana ese libro va a ser presentado por este empresario y por Diego Luna, que lo que quieren es, pues, las dos cosas que decías. Por un lado, mostrar con cierto humor, pero al mismo tiempo sensibilizar y darnos cuenta de que es un problema que realmente, pues, está carcomiendo a la sociedad mexicana y que al año se lleva muchísimos recursos del erario a bolsillos de quién sabe quién, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Como siempre, Revista R adelantándose, Ernesto Núñez, y estaremos ahí muy al pendiente. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo, Luis. Igualmente. Buenos días. Antes de hacer un corte a Yotzinapa, dos años. Ahí también, Revista R Reforma, trae toda una bibliografía al respecto del aniversario de ese crimen impune. Julio Gutiérrez, alerta, alguien hackeó tus controles y estás sonando reggaetón en tu programa. No, no. Es que, imagínese si hago el... A mí, a mí, la verdad, no me gusta el reggaetón. El reggaetón para mí es una copia pirata, el hip hop, y es un crimen que hicieron. Pero, a ver, a los niños sí. Si el programa, imagínese, lo hiciera de mi humor o de mis prejuicios, pues, no tuviera el éxito. Es decir, o de mis creencias, o de mis... No es...